Moradores del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola también fueron afectados por las inundaciones del pasado 2 de septiembre. Según comentan, tras las constantes lluvias, el lugar en donde construyeron sus viviendas fue socavado por las embestidas del agua cada vez que el río Anzu crece. Antes era el terrenito a como 300 metros, ahorita ya estamos a cinco pasos que nos lleve el río. Entonces, nuestra molestia, mi pedido es que las autoridades nos ayuden, o sea que nos ayuden, que vean la forma como pueden ayudarnos porque en verdad necesitamos. Tras el temporal, sus embrios se fueron en el agua, ahora sus viviendas están a pocos pasos de este barranco. Cada vez va comiendo, comiendo y va cayendo un pedazo de la tierra como es alto, se está derrumbando. Que sea lo más pronto porque como está lloviendo cada vez nos va comiendo, comiendo y estamos con ese temor que nos vayamos en el río. Los habitantes de este barrio han solicitado a las autoridades ayuda. Ellos se encuentran a la espera de una respuesta favorable. La idea sería construir un muro de gaviones. Aliteve, la televisión pública de Napo.